Van por el título, los 8 clasificados a cuartos de final de la liga de Colombia Con un equipo placado de canterano y deportivo cali que hayamos contado antes millonario Hola, sean bienvenidos a estas de Porcadi News Bueno gente, estamos con la primera noticia que se dice Van por el título, los 8 clasificados a cuartos de final de la liga de Colombia Finalizó la fase 2 contra todos de la liga de Colombia Y quedaron definidos los 8 equipos que ganan los cuartos de final en busca del título La tesis nacional cerró con una goleada espectacular y finalizó en el primer lugar en tanto Millonarios venció Deportivo Cali en el clasificado y quedó en el segundo Santa Fe y el propio Cali cierran el grupo de cabeza de serie La equidad y Tolima ya habían asegurado su lugar mientras que Junior Libre en la última fecha también estará en los cuartos El último clasificado fue el campeón, el bicampeón América de Cali El sorteo llevará a cabo este lunes nacional, Millonarios, Santa Fe, Cali definirán como local O sea que son los equipos, o sea que tanto Cali se evitó jugar a un nacional, jugar con Millonarios, con un Santa Fe Pero el equidad por lo menos, si o más cierto, con Tolima O con Junior, o con América en equidad Para mí sería pues, o América o en equidad Para mí sería como lo más factible En sí fácil que le tocara al Cali para poder clasificar Pero si le toca un equipo como Tolima, como Junior Pues, ya ni modo pues, con el queso que le toca el Cali Va a pasar, va a pasar Yo desde aquí me mando un 100% de seguridad de que el Cali va a pasar No sé cómo, pero el Cali va a pasar Como define local Entonces, bien, porque puede ir allá visitante, es un buen partido Y lo bueno es que el Cali lo ganó ni Sudamericanos O sea, ni Sudamericanos, ni Libertadores Porque los equipos que están aceptando a Millonarios Todos ganan Libertadores, Sudamericanos Y tendrán que jugar en tres semanas Y con los dos viajes de ida y de regreso se van a alcanzar Porque ahora tienen una leve ventaja Pero vamos a ver si en el campo de juego su se ve refleja Así que mucho de esto para todos los equipos Y en especial al Cali Para que otra de unas se cambien después de cinco años sin título Así que, de aquí, fuerza al Deportivo Cali Así que vamos para la siguiente noticia Aquí dicen Con un equipo plagado de canteranos El Deportivo Cali cayó en Bogotá ante Millonarios Vamos a escuchar el audio Deportivo Cali cerró con derrota la primera fase del torneo Al caer 3 a 1 con Millonarios en Bogotá Los azucareros onlinearon un equipo con muchos canteranos Pero aún así se la puso difícil al cuadro capitalino En muchos pasajes del encuentro El técnico Alfredo Arias decidió darles la oportunidad A jugadores jóvenes como Jorge Marsiglia John Ramírez Juan José Tello Jason Tolosa y Daniel Luna Además de ubicar como zaguero central a Andrés Valanta Que habitualmente es volante de marca Aunque el resultado fue 3 a 1 Deportivo Cali hizo una aceptable presentación en el campín Solo a los 50 minutos Millonarios Pudo abrir el marcador por medio de Fernando Uribe Al aprovechar una desinteligencia entre el arquero y sus zagueros A los 73 David McAllister Silva puso el 2 a 1 Y cerrándose el compromiso Cristian Arango logró el 3 a 1 definitivo Deportivo Cali había descontado a los 87 Por medio del uruguayo Gastón Rodríguez Con el resultado el Deportivo Cali se clasificó cuarto Y ahora deberá esperar al lunes para conocer Su rival en la siguiente fase Como ya lo saben En el Deportivo Cali hizo una lamentable Pues participación contra Millonarios en Bogotá Porque puso muchos canteranos No sé por qué no puso equipo titular No estaba ni Ángelo No puso ni a Menose No puso ni a Colorado Gastón y John Vázquez Trompa la segunda parte Pues había mejorado con el gol de Gastón Y bueno, 2-1 En el minuto 87 Se podía haber hecho algo Un empate por lo menos Pero no Cali la defensa La caga y Pum, penalti 3-1 Y pues Para aquí vamos ¿Puedo desfaltar todo? Sí ¿Lo tuvimos? Sí Con un casas de John Paz que casi entra Pero no entró Y el Cali La cagó en los últimos durados Podía empatar Unido con un 2-1 Y bueno Perdió 2-1 No perdió tan mal Porque mostró el final Un buen juego Pero Toca aquella mejorar Pasar la página Y esperar a ver cuál es su rival En los cuartos de final De la liga Petple Así que Gracias gente por llegar Hasta el final del video No olvides Como siempre Like, comentario Suscripción A mis redes sociales Acá abajo En la parte de abajo De la descripción De este video Muy importante Que irá a la campanita Porque eso te Te notifica Que Ey De Porcalinos Se ha subido un nuevo video Así que Corre a verlo Y ahí Dejas tu suscripción Que Si te suscribes Pues Yo me subo contenido Como que estoy haciendo ahora Y comparte eso Con tus amigos Y yo ya muchísimo Vamos a los rumbos De los 400 subs Así que Nos despedimos ya Por esta ocasión Y nos encontramos Para un próximo video Adiós Adiós